Música Yo tomé los hongos medicinales Me dieron a mis padres Porque mi hijo el mayor Yo lo estuve guiando Ya el tomo Tomo a muy temprana edad Los hongos Tomo desde los Diez años creo Pero yo se lo di Yo se lo di Y gracias a Los hongos medicinales Le ayudó mucho Al niño Para su escuela Para estudiar bien Para su salud Le ayudó muy bien Gracias a la medicina Música Hola Hola Para pintar ahí para sembrar Para que no vayas a sacar los animales Este es el tabaco, verdad? El tabaco, sí Ajá Chimbolsa, así está bien Chimbolsa? Cuánto le dejo? Right now I am in Huatla In Oaxaca, in Mexico And I am at the house of Maria Sabina And uh This is kind of where The whole psychedelic Movement emerged Maria Sabina Is uh Known to some people As the mushroom priestess Many people over the years Have come to this spot right here To learn about the knowledge Of the sacred mushroom Or what Maria Sabina called Los Niños Santos Or the little saints And she believed That the mushrooms And the Mazatec people here Believe that mushrooms Are a gift from God Many people have come here Over the years Like John Lennon Um I think Bob Dylan And Timothy Leary Came here And I feel As if I Am an echo Of What started here In this specific spot The Revolution Of the western mind Coming in contact with A new capacity of consciousness A new Exploration of the mind That we didn't know Existed prior to Gordon Wasson Coming here And meeting Maria Sabina And learning about the mushroom Well in Tiempo Lecia que Conocito de la abuelita Teneo de Siete ocho años Cuando Lo preparaba ya Este Entre grupo Entre familia no Toda mi papá Mis tio que ellas Murieron Pues entre la familia Lo hacía en la noche Yo era un chamanco De siete años De siete ocho años Pues lo veía Yo como lo hacía ¿No? Como lo estaban limpiando Se le quita la La tierrita Todo eso Y ya le decía Pues también quiero Dame un paro Y si me lo daba Y ya dentro de eso Cuando eres niño Pues era Es diferente Es diferente De lo que pasa De lo que sucede Dentro de eso Pues ve así Como risa Siente la risa Colores Cosas que Pues es algo bonito Algo chingón Cuando eres niño Pero va cambiando Como vas creciendo Se van cambiando Las cosas Como somos seres humanos Somos No somos santos No hay pecado No pues todos los seres humanos Tenemos pequeños problemas En la vida Debes tropezar Y cambia mucho Cada vez que lo hago Pues es diferente Se ve diferente Se ve en este En este En este En cada paso Pues cambian muchas cosas No Cada vez que lo hago Pues es diferente Es diferente En conforme En Yendo escalón por escalón Al final Hasta cuando Pues encontrar el camino El camino La verdad El camino de Dios Por eso Por eso es espiritualmente Se comienda mucho Para pedir ayuda Que es lo que quiere uno En esta vida Cuando un niño De siete O ocho años Dos pares O tres pares Depende Que tanto aguantar también Tampoco Pues tomarte Medio kilo Pues no Es mucho Es mucho Es algo Por pares Eh Por pares Entonces No es la temporada De mushroom Ahora Porque no es la temporada Pero Lamentablemente Llegó Como la semana Así que Hemos conseguido encontrar Algunas de mushroom Ellos son hermosas Como catorce o quince Aquí Aquí Son como A ver Dos Cuatro Cinco Seis Aquí Son como trece Aquí Son como quince Ok Ajá ¿Sí? Ajá Para la memoria Para la memoria Sí Les decía a mi mamá Que si luego Ya hable ayer con ella Ajá Si luego quiere una ceremonia Ajá we found a lady who we think might be good for doing ceremony In a traditional Mazatec way We're gonna go meet her and see if she's willing to do a ceremony with us Wish us luck ¡Suscríbete! Regusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, solo trabajo en estauyor limba debajo de tierra Dice ella que los hongos los conoció cuando tenía 12 años, cuando vio a viajar a su papá. Pero ella en ese tiempo no viajó. Tómale su hongos para que así... Ahí fue donde conoció los hongos. Dice que cuando agarró los hongos por primera vez que Dios le dijo que recogiera 7 veces la tierra, que le echara a su hongos. Ya después dice que igual que le dijo que se fuera 7 veces de rodilla. Después regresó y empezó a hacer... Los alemanes igual le dijo que hiciera... Esos alemanes no, viste, es que hizo. Y empezó a hacer un buen rato de alemanes y a tirarse. Ya cuando terminó que le dijo la Virgen... Tomas lo más que debes de ser accesible con las personas. Ya estoy yo. O sea que le dijo mira esto es para ti, ya puedes viajar con la gente. Pero debes de ser accesible pues... Me imagino que... No sé... Cobrar ¿no? Como estabas diciendo tú de que... Que no mancharse pues no... No decir de ella, de su boca mira dame tanto. Sino que... Lo que ustedes quieran... Darle. Que todos somos hermanos y hermanas. Hermano. Que si dice. Sí. Ella dijo que sí. Cuando ella es hermanos se siente que todo es Dios. Y 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 que todo es Dios. Ella dijo que te llamó hermano. Tu eres hermano. Y que todo es Dios. Y que todo es Dios. Así que ahora estamos caminando por encima de esta montaña. Para reunirnos con Natalia. Who is the medicine woman that's going to be guiding us through our mushroom ceremony tonight. My intention with mushrooms always is just to be shown what they want to show me. And for them to do it gently. And to show me the beauty of... Of... Of the temporary. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hace frío, ¿verdad? Sí, se siente. Cuando venimos subiendo, nos agregamos. Es que sí se siente frío. Listo, dale a la clave. Ok. Sanacidro. ¿Ahora qué? ¿Quieres venir? ¿Ahora qué? No. No. Bueno, eso fue una interesante viaje. Gracias.